¿Quieres reducir las canas de tu cabello? Entra en Bifarma y verás. Just for Men es un champú reductor de canas para todo tipo de cabellos que lava de manera suave y profunda el cabello al mismo tiempo que reduce las canas de manera gradual. Este producto no se debe usar para tiñir cejas o pestañas. Cómpralo en Bifarma, no te olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal.